Genaro García Luna fue durante varios años el líder de la lucha antidrogas en México. Se le recuerda especialmente por liderar la llamada Guerra contra el Narco entre 2006 y 2012 durante la presidencia de Felipe Calderón, uno de los hombres que tuvo más poder en todo México. A quien el Estado le otorgó la responsabilidad de combatir el narcotráfico, fue encontrado culpable por un tribunal de Estados Unidos de cinco delitos, cuatro de ellos vinculados al tráfico de drogas. Es hasta ahora el más alto funcionario mexicano en ser declarado culpable por cargos de narcotráfico. ¿Quién es García Luna y por qué la justicia de Estados Unidos lo vincula al narcotráfico? Te lo contamos en este video. Genaro García Luna comenzó a trabajar para el Estado mexicano en 1989 cuando fue reclutado como investigador del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el llamado CISEN, un cuerpo de la inteligencia mexicana que perteneció a la Secretaría de Gobernación del país. Ese primer cargo resultó clave en su posterior ascenso en el gobierno porque al trabajar en el área de inteligencia se especializó, por ejemplo, en el combate contra grupos de secuestradores. De hecho, ayudó a rescatar a personalidades importantes del país, entre ellos empresarios que, de hecho, luego también lo apoyaron en que continuara ascendiendo en cuanto a sus cargos en el gobierno. Del CISEN pasó a la Policía Federal Preventiva y luego encabezó la Agencia Federal de Investigación. Esta última fue una institución encargada de luchar contra el crimen organizado durante el gobierno de Vicente Fox entre los años 2000 y 2006. Estos dos cuerpos de la seguridad desaparecieron en 2006 cuando García Luna fue nombrado jefe de la Secretaría de Seguridad Pública por el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Fue desde este cargo que su nombre ganó más reconocimiento, pues lideró la llamada Guerra contra el Narco, la ofensiva que lanzó el gobierno de Calderón contra los carteles de la droga que dejó decenas de miles de muertos. De hecho, la cifra exacta de muertos aún no se ha determinado. Cuando culminó el gobierno de Calderón en 2012, García Luna se mudó a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, donde residió hasta ser detenido en Texas en diciembre de 2019. El proceso contra Genaro García Luna está directamente vinculado al juicio que también se llevó a cabo en Estados Unidos contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el líder del cartel de Sinaloa, la mayor organización criminal de México. El llamado juicio del siglo contra el Chapo resultó en una condena a cadena perpetua para el capo de la droga. Durante ese proceso judicial, un ex miembro del cartel dijo que se había encargado de entregar maletas a García Luna con al menos 6 millones de dólares estadounidenses en efectivo entre los años 2005, 2006 y 2007. Los fiscales estadounidenses acusaron entonces al exfuncionario mexicano de haber aceptado sobornos millonarios para facilitar la entrada de toneladas de cocaína que el cartel del Chapo introdujo en Estados Unidos entre 2001 y 2012. En el juicio contra García Luna, la Fiscalía de Estados Unidos aseguró que el hombre acordó no interferir en los envíos de droga, revelar información a los traficantes sobre las operaciones antinarcóticos, eliminar a miembros de carteles rivales y colocar a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder. Según la información del gobierno estadounidense, García Luna era un miembro del cartel de Sinaloa desde el año 2001. Los fiscales estadounidenses lo acusaron de cinco cargos, tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia a una organización criminal que continúa su actividad, este es el más grave de todos, y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades cuando solicitó la ciudadanía estadounidense en el año 2018. Los 12 miembros del jurado del Tribunal Federal del Distrito Oeste de Nueva York lo señalaron por unanimidad culpable de todos los cargos. El exfuncionario afrontó una condena de entre 20 años de cárcel y cadena perpetua que debe decidir el juez Brian Cogan, el mismo que condenó a Joaquín, el Chapo Guzmán. Tras ser declarado culpable, su defensa insistió en que García Luna es inocente. Como te contamos al principio, Genaro García Luna es el exfuncionario mexicano de mayor rango en ser encontrado culpable de narcotráfico en un proceso judicial que se considera una secuela del juicio de 2019 contra el Chapo Guzmán. Durante ese juicio, además, otros altos exfuncionarios del país fueron mencionados entre ellos los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. De acuerdo a los dichos de testigos y del abogado del Chapo, supuestamente recibieron sobornos de parte del cártel de Sinaloa, algo que los dos exmandatarios han rechazado y desmentido. Calderón, de hecho, publicó un comunicado a raíz del juicio contra García Luna, su exsecretario de Seguridad, en el que se desvincula y asegura jamás haber pactado ni negociado con criminales. Algunos analistas creen que este veredicto, junto, por ejemplo, a lo que pasó con el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, que, recordamos, fue detenido en Estados Unidos y después exonerado aquí en México, pues podría afectar, podría hacer que algunos responsables de la seguridad mexicana no se sintieran tan cómodos a la hora de colaborar en el futuro con Estados Unidos, pues, por ejemplo, en operaciones conjuntas o en cuanto a posibles extradiciones. En todo caso, el proceso contra García Luna es, para la justicia, la muestra de cómo la corrupción se llegó a infiltrar de manera estructural en lo más alto del aparato que, en teoría, debía velar por la seguridad y luchar contra el crimen organizado. Bueno, el tema se refiere a una situación específica entre México y Estados Unidos, pero bien sabemos que el problema del narcotráfico afecta prácticamente a toda América Latina, en mayor o en menor medida, en cada país. ¿Tú qué piensas? Déjalo aquí abajo escrito en los comentarios. Si te gusta el video, dale like. Si te gustan los videos de BBC Mundo, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, vas a recibir siempre las alertas de todo el contenido de todos los videos que publicamos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!